Los colores primarios, secundarios y terciores. Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Al siguiente paso se hace el naranja del rojo y el amarillo. Del amarillo y el azul se hace el verde. Y del azul y del rojo se hace el morado, que son los colores secundarios. Y de ahí se mezclan todos los colores y se hace el café, que es el color terciario. Y así es como los colores primarios, secundarios y terciarios se convierten.